Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Estera Sí, como lo estáis escuchando Un nuevo video de Estera Esta vez vamos a volver a retomar el combo de la semana Después de haber hecho ascensiones El combo de la semana va a ser lo de siempre Build de tréboles dorados con la arcilla Vamos a silenciar el jardín Porque no me interesa tenerlo abierto Cuatro manos del destino Déjenme abro el templo Déjenme exploto de una vez esto Déjenme abro el templo Para cambiar los dioses Poner a nuestro señor Nuestro señor Gossamog Bueno, hacer el cambio de la leche para acá Y poner a nuestro señor Gossamog aquí Y vamos a darle aquí en vender Porque vamos a tener que vender Tener preparada la torre mágica Y bueno Vamos a cerrar este Vamos a silenciar este de aquí Y para que no nos distraiga el Cortez Baker También necesita cinco terrones para volverlo a subir Pero ahorita vamos a hacer el combo Yo espero que salga bien Tenemos los tres préstamos Espero también poderlos convocar Y bueno Tenemos que esperar a que aparezcan sobre todo frenesís Tenemos el primer frenesí Yo creo que vamos a intentar esperar a que salga de perdido Un este Un como se llama Porque salga una galleta Que sea este Un edificio Mejora de edificio Con eso yo creo que podemos Hacer cosas Cosas bastante guapas Y bueno Eso es lo que Vamos a esperar a que A que suceda Un frenesí Y un edificio Y lo demás Rezarle al A la divina Este providencia De la mano del destino Para poder cosechar Algo Algo interesante ¿No? De momento Nuestra producción Ahorita ascendió A 757 Quindecillion No tenemos Una producción base De 108 Quindecillion Obviamente Entre 4 Vamos a ver Cuanto me cuesta Activar el switch dorado 2.7 decilion No cuesta 7 decilion Entonces todavía es Todavía es aceptable Y bueno Vamos a ver Que onda ¿Es un edificio? No Es un frenesí Esta forma De esta build De tener todo Full tréboles dorados También sirve mucho Para farmear Este Galletas doradas Si se fijan Pues 7398 Ya que hay un logro Sombrío Que es de Clicar 7777 Galletas doradas Y bueno Pues es eso Por cierto No me he olvidado De agradecer Porque se me está olvidando Si Una disculpa De receto a las personas Que se hayan suscrito Al canal Muchísimas Muchísimas gracias Muy demasiado El apoyo Que se está obteniendo Estos últimos días Y Pues yo Agradecido con ustedes Espero Poderles Retribuir Próximamente O investigando eso Este Para hacer algún sorteillo Ya sea de cookie clicker Pero la ventaja La desventaja de cookie clicker Es que No puedo comprar O sea de steam No puedes comprar claves Directamente Y no sé cómo hacerlo Porque creo que tiene que ser Del mismo país Y demás Y no me gustaría restringirlo Pues por país Como quien dice Es una suerte Este Me gustaría hacerlo más general Pero por ejemplo En tiendas como Instagaming O Eneva O así No hay códigos De cookie clicker Entonces como que La única forma De obtener un código De cookie clicker Sería que Ortail Me lo entregara Me lo diera Como quien dice Personalmente Hostia No me había fijado Que Esto estaba por ahí No sé ni siquiera Que tenía comprado La mantequilla Lo vamos viendo O sea obviamente No lo voy a A ver Si puedo Venderla Y le saco Profit Tenemos 83 1000 de profit Había empezado Lo tenía Con 27 Bueno en fin Es algo que Pues Ahí estaba aburrido En la mañana En lo que esperaba A terminar la build De baked berries Para poder Este No me acuerdo Que en que gaste Los octaves Así es cierto En comprar Para tener 600 Idelbers Plicamos Ok es otro frenesí Está bien para renovar Renovar efectos Yo lo único que pido Lo único que pido Es tener Una build Un efecto De galleta Bueno Les decía Muchísimas gracias A todos Por tanto Tanto apoyo Este Y cualquier duda De hecho Esta build No es No es la única Si ustedes tienen Alguna build Que quieran Que prueben Un video Háganmelo saber Que yo la probaré Y así podemos Aparte de hacer El combo de la semana Podremos tener Una sección Que se llame Probando builds De subs Así de que No sabes que yo uso Esto 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 Lo probamos Lo combinamos Y Vemos si Fijala o no Digo Cada uno tiene Maneras distintas De jugar Y pues Si podemos Traerla Por aquí Obviamente Le estaría dando Créditos al comentario A la persona Que comente La build Y pues a darle Cargarle Ahorita estamos esperando A ver si nos sale Algún edificio Porque es la otra Que más dura Nos da una suerte Teniendo una mejora Con un edificio Nos da el suficientemente Tiempo Para hacer aquí Pues cositas Nos podemos desesperar Si Nos podemos desesperar Un poquito No pasaría nada Este Mientras No nos jodan Que podemos vender Granjas Minas Y fábricas Para poder Obtener Pues todo eso Serían 800 1600 2000 Serían alrededor De 2000 2400 Creo En total Sí 2400 Por ahí Del porcentaje Que aumentaría Por Gozamok Que es la forma En la que Debemos aprovecharlo De vender bastante Y Bastante caro Obviamente No hay que Dejar Cosas baratas Y pues bueno Aquí estamos Haciendo tiempo Para ver si nos sale Un buen combo La verdad Aquí estamos buscando El combo Buscando el combo Del duo Villintilion Que pues No sé si pueda llegar Al duo Villintilion Porque solamente Me faltan Comprar muchas mejoras Pero igual Y nos quedamos Cerca Y nos quedamos Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Pum, pum, pum. Vendemos ganja, minas, fábricas. Vamos a ver el video. No, ya no, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, pero... Joder, me puse nervioso, gente. Me puse bastante nervioso. Dios mío. Ah, me puse muy, muy nervioso. Me puse muy, muy nervioso. Más bien porque el que me salió creo que fue de minas. Creo que fue de minas el otro, el otro bufo. Bueno, más bien, se me acabó este bufo de aquí. Eh... Ya está el préstamo 2. Me cobró intereses. Por eso regularmente se usa el préstamo... El préstamo 2 casi no se usa porque es... Así te aumenta bastante, pero... Pero te los cobra bastante rápido. Aún así... Producimos al menos un 9 de Cileon. ¡Ah! El préstamo 2 nunca lo usen. Está bien, pero... Ahora les puede salir muchísimo mejor. Obviamente ya con estos octodesiliens. Estoy temblando, gente. Eh... Yo aquí lo estaría dejando. Vamos a hacer el legado. Vamos a hacer el primera ascensión de esta partida de... De... ¿Cómo se llama? De esta update. Esta es mi primera ascensión de esta update. Creo que ahorita ya voy a empezar a intentar hacer la ascensión de... El logro de las mil ascensiones. Eh... Yo no voy a seguir mi guía porque pues... ¿Para qué? Este... Simplemente no voy a comprar lo que sea Quadrillions. Esto es Billion. Esto es Trillion. Esto es Quadrillion. Este ya no lo voy a comprar. Voy a centrarme en comprar estos de aquí. Porque pues a mí realmente es lo que me falta. Bueno. Y estoy aquí para poder poner todo bien. Como me gusta. Y... Vamos a ir así. De poquito a poquito. Comprando una y una. Y ahora sí a intentar ir a por las mil ascensiones. Total. Pues siguen siendo Trillions. Trillion. 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 Otro Trillion. Otro Trillion. Un Quadrillion. Otro Quadrillion. 2.2 Quadrillion. 900 Trillions. 1.5 Quadrillion. 2.5 Quadrillion. 3.5 Quadrillion. Puedo comprar esta. Y prácticamente ya nos me falta bien poquito. Para poder este... Terminar el Árbol de Ascensiones. Prácticamente la próxima reencarnación debería de poderlo hacer. Ascendemos. Y ya está. Tenemos logro de todas las estrellas en el cielo. Por tener 100 mejoras celestiales. Yo sé que ustedes siempre confían. Y bueno. Ya hicimos el 9 de Cileon. Ya simplemente nos falta llegar al Billintillion. Y al Do Billintillion. Al Billintillion. Y al Do Billintillion. Sí, sí, sí. Super easy ya todo. Vamos a ver. Legado. Ascendemos. Reencarnamos. Y así me la voy a pasar un buen rato. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Por cierto. Muchísimas gracias por acompañarme en este video de hoy. También les quiero mencionar que... Este... Tenemos una comunidad de Discord. En la cual todos son bienvenidos. También estaré haciendo anuncios por la comunidad de YouTube. Que son los posts que puedes ver desde su celular. Nada. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Y hasta luego. Yurut. Nos vamos con noventecillion. Somos señores. Noventecillion. 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 Noventecillion.